Al menos 17 hombres que asistieron a un funeral en Michoacán, México, fueron masacrados de la manera más despiadada por sicarios armados que los sacaron del velorio, los alinearon contra una pared con las manos en la nuca y los acribillaron. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiso corroborar lo sucedido durante su primera reunión de hoy con la prensa porque dijo, aunque varios medios ya lo dan como un hecho, no se tiene más información. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana el informe que nos dieron no han encontrado cuerpos. Cuando parecía que los narcos ya habían agotado todas las formas posibles para matar a sus rivales, surge este escalofriante video que captó el momento en el que desde dos camionetas blancas estacionadas en una calle del pueblo San José de Gracia abrieron fuego para dejar la banqueta sembrada de cadáveres que luego desaparecieron. El violento hecho ocurrió en una región donde los cárteles Jalisco Nueva Generación, la nueva familia michoacana y los caballeros templarios tienen mucho tiempo enfrentándose a sangre y fuego para adueñarse del control de las actividades ilícitas. La Fiscalía de Michoacán confirmó que en el sitio de la masacre no estaban los cuerpos de los asesinados, que el lugar estaba recién lavado y que se encontró una bolsa con envases de productos de limpieza y cartuchos de armas de diversos calibres regados. También una motocicleta y dos vehículos con impactos de armas de fuego, pero que de los responsables no se sabe nada. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.